Y continuamos en el Teatro Coliseo presentando en esta oportunidad Balada para un Loco de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer por José María Álvarez en la dramatización la guitarra de Jorge Noguera y la voz de Sergio Candy Las tardesitas de Buenos Aires tienen... ese que se yo salgo de casa por Arenales lo de siempre en la calle en mí cuando de repente y atrás de ese árbol se aparece él mezcla rara de perú y timolichera y primer polisonte en un viaje a Venus medio melón en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano parece que solo yo lo miro porque los maniquíes le guiñan los semáforos le regalan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares y así medio bailando y medio volando el loco se acerca se saca el melón me regala una banderita y me dice yo sé que estoy piantado piantado, piantado no ves que va la luz rodando por callar y un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor bailar, venir, bailar ya sé que estoy piantado piantado, piantado yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y ahora te vi tan triste ven y volás en ti el loco me retí te tengo para vos loco, loco, loco cuando anochezca en tu corte y en soledad por la ribera de tus sábanas vendré con un poema y un trombón a desvelar tu corazón loco, loco, loco como una acrobata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver, loco y el loco el loco me invita a volar en su ilusión super sport y salimos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor de vietes nos aplauden ¡Viva! ¡Viva! nos sale a saludar la gente linda los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos regalan un valsecito bailador y el loco el loco, qué sé yo provoca campanarios con su risa y al fin se acerca me mira y me dice a media voz quererme así piantao 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 déjate esta ternura de locos que hay en mí poneste esta peluca de alondra así ¡Volá! 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 ¡Volá a venir! Queremos siempre así ¡Piantao! 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 ¡Volá a los amores que vamos a intentar! La magia la locura total de revivir y solo mí ¡Volá! ¡Viva! 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 ¡Viva loco! ¡Viva loco! ¡Todos locos! ¡Locos! ¡Locos vos! ¡Locos vos! ¡Todos locos! ¡Locos! ¡Locos ella! ¡Locos! 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 ¡Locos!